Saludo a todos los soldados de Colombia, con motivo de la conmemoración de los 211 años de nuestro glorioso ejército nacional. Soldados, ustedes son los cimientos más profundos de nuestra república, de nuestra democracia. La sangre derramada por nuestros soldados en más de dos siglos mantiene en pie las columnas de esta patria que nos vio nacer. Gloria siempre a los héroes caídos en cumplimiento de su deber. Dios, la ley y ustedes son la protección más grande que tenemos los colombianos. A quienes hoy visten el uniforme, les pido que honren ese pasado glorioso, orgullo de sus hijos y de las nuevas generaciones. Colombia necesita hoy más que nunca de todos ustedes, los soldados de Colombia. Ustedes son protagonistas de nuestro destino. Solo un ejército fuerte, legítimo, grande y moderno podrá proteger a nuestra nación del acecho de los criminales. Gracias por poner sus vidas al servicio de los colombianos. ¡Viva nuestro glorioso ejército nacional, el ejército libertador! ¡Venga!